Sí, cuando somos estudiantes de primer ingreso, los primeros cursos de investigación suelen costar un poco, pues es allí donde se aprenden las normas de citación y la forma correcta de buscar en las bases de datos. Bases de datos que son gigantescas. Con el objetivo de orientar a la población estudiantil de primer ingreso, la Biblioteca Carlos Monge Alfaro creó el programa Te Damos Una Mano. Nos hemos dado cuenta de que los estudiantes de primer ingreso tienen una gran necesidad de utilizar los recursos de la biblioteca y no tienen conocimiento de los servicios, recursos y otra gama de cosas que tenemos para ofrecerles. Entonces decidimos crear este programa para enseñarles desde que están pequeñitos, desde que entran a la universidad, cuáles son los servicios que ofrecemos y cómo los pueden utilizar a la hora de realizar la tesina. Y la manera en que me benefició el programa de Te Damos Una Mano fue, bueno, más que todo en la manera en cómo poder utilizar las herramientas que nos da el CITI para poder buscar la información de manera más fácil. Una vez dentro del programa, los estudiantes pueden recurrir al servicio cuantas veces sea necesario. Siempre están acompañados de un profesional en bibliotecología. Generalmente les enseñamos los manuales de citación, que también los tenemos en línea, tenemos gestores de referencias bibliográficas en línea en nuestra página web. También les enseñamos la estructura de la página web, cómo está compuesta para que sepan dónde están las herramientas y cómo pueden accesar a ellas. También les mostramos cómo pueden ingresar a bases de datos y qué es lo que las bases de datos les brindan. Si usted desea más información sobre este servicio o quiere agendar una cita, puede comunicarse a los teléfonos 2511-6301 o 2511-6313. Recientemente, la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós de la Facultad de Ciencias Sociales también incorporó este servicio.